Dime si lleve en su pelo el olor de lo que quise que fue en el amor Si aún soy el dueño, dice el pueblo de Jarabacoa, dice Prométeme, juro, lo que puse yo delirio Delirió, y yo la abracé, sin miedo me abrazó Y a un mes después el fuego se me quemó, su brillo, ay, 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 su brillo Después me niego a creer que te fue, si tú te hagas y algún día la ves Y cuéntamelo, y cuéntamelo Ay, dile que estoy dispuesto a dar todo y orgullosamente de Jarabacoa Así ni la bullita R. R. Álvaro, así lo bailaba mi abuela Vem los dos, tú te hagas y golpes de Jarabacoa Buenas noches, mi gente. Buenas noches. 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 contarte, yo no quería lastimarte y confieso que dentro de tu despido he conocido mucha gente, sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante, las cosas cambian bastante, has dejado de importarme y así como estás tú, esa distancia que teníamos netamente estabas matándonos, si hay culpable aquí somos tú, pero ella no, por la soy de la calle, y esto no es para el que quiera, esto 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 es para el y a tiempo cuando no se encuentro, la relación iba corriendo y yo muriendo en el intento, yo me perdí del intento, de recuperar este sentimiento, pero nunca pude, no me detuve, le pide a mi Dios pa' que me ayude, yo acostumbo a las actitudes, y otra vez a solicitudes, ella hizo lo que no hiciste, no la culpaste a ella nada, si por tu culpa fue que me perdiste, yo sé qué pasó, esa distancia que teníamos, lentamente estabas matándonos, si hay culpable aquí somos tú, pero ella no, yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos, lentamente estabas matándonos, si hay culpable aquí somos tú, pero ella no, por la soy mami, ¡A la rata! A nadie quiero culpar, no estoy en condición de reclamar, haciendo que también he sido cómplice, no soy el mismo que cuando te conquiste, lo que te voy a contar, seguramente te va a hacer llorar, alguien se hizo cuenta lo que pasó, si hay culpable aquí somos tú, pero ella no, yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos, lentamente estabas matándonos, si hay culpable aquí podemos tú, pero ella no, yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos, lentamente estabas matándonos, si hay culpable aquí somos tú, Habla que somos nosotros, pero ella andó por la suite en la calle, que ahí están las mujeres de nosotros, miremos. ¡Vamos! 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 ¡Mujeres, mujeres, griten! ¡Y esto es mejor que quieras! ¡Esto es mejor que suena! ¡Y esto es mejor que suena! ¡Vamos! 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 Oye Juad são… Pedro, é que tu no tienes brillo ahí, ¡ohí! Me mandaron una carta a mujer y yo la recibí, no la quise elegir, porque allí comprendí que tú eres infiel. Me decían eso los de Inglorentiti, no te puedo decir, pero hay algo que sé, que tú vivías por él, y yo moría por ti. Mamá, yo soñaba con tenerte entre mis brazos tierra, con llevarte hasta la alta y hacerte mi mujer. Divulgaba tu figura en tres mar y arena, con todas mis ilusiones, y yo no puedo ser, como que dicen, que un día de mí se fue, y yo no lo acepté, lo que pasé con mi vida, no se lo deseo a nadie, se lo vivía de mentira, de una furme no explica. ¡Eso es para calvea, que yo no llevo mandama! ¿Quién me viene? Hace tiempo me gustabas tú, desde que yo era un niño, pero te amaba en silencio, nena, lo podía enamorártelo, lo podía enamorártelo. Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez. Ahora quisiera hablarte de amor, decirte cosas bonitas, recordarte aquellos tiempos, que yo no le pude hablar, cuando éramos carajitos, íbamos juntas a la escuela, con dos niños solitos, que tú compramos un helado de gracia, y me damos un pedacito. Nos íbamos caminando, cantándole a mi escuelita, pero no le pude hablar de amor, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez. ... ... ... ... ... ¡Gustoso o no! Quiere hablar el maestro, tiene la palabra Es solamente para que el señor Alahazá tome un respiro Y nosotros reiterar nuestros saludos a las delegaciones Que nos están visitando en esta noche Encabezada por nuestro síndico municipal El doctor Carlos José Sánchez Vineda Así como el diputado Ramón Rogelio Genao Y su hijo Ramón, Rogelio Alfonso Así como también a las demás personas Odalis Tavares Nuestra coronela, la persona encargada del orden de nuestro municipio Nuestra coronela Rosa Lozano Así como nuestro diputado y otra mal Rubén Darío Lozano Así como también para Ilcania Domínguez Y todas las demás personas que nos acompañan Nuestros saludos especiales para todos ustedes Es un error preguntar en un ambiente como este Si le están pasando bien Porque nos suponemos y nos imaginamos Que sí lo están disfrutando Le están pasando de lo mejor Y no importa que digan lo que quieran de mí Digan lo que quieran Nosotros seguimos para adelante Nuestra asociación Hijos Ausentes de Jarabacoa Se enorgullece profunda esta noche Profundamente esta noche En tener talento de nuestro pueblo Tocando, amenizando esa tremenda fiesta Y que siga la música de Alá, hasa Siempre van a hablar Pero no importa Los gays de él siempre van a hablar Y más Yo no sé, siempre yo he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mis maneras pensadas Dice Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me pillan Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me pillan Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran ¡Valece! 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 ¡Ay! ¡Ay, Rubio! Y aquí quieren lo malo, mami Que digan lo que quieran de mí Siempre van a hablar Pero no importa El hablador es de mi Dios O como quiera va a hablar Que digan lo que quieran de mí Y lo que yo sé Que hablan de mí, que me midan Y quieren lo malo, mami Señores, buenas noches Sigan disfrutando, bailando Con mi hermano DJ Álvaro Ay, 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 ay Excelencia Ha subido el síndico de mi pueblo ¡Uy! ¡Qué llamada! Tú debieras estar aquí Tú debieras estar aquí Señores, buenas noches Gracias por venir Tengo que marcharme Tengo otro baile Yo vine temprano, estaba ahí Tírate la foto Álvaro, prende los platos Sigan disfrutando Mi gente, lo dejo Pero me despido Con la bullita de Jarabaco Y yo haceré Bajo, ay, 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 ay ¡Bajo, balón! ¡Bajo, balón! ¡Gracias! 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 Que ya hemos logrado que se construyan Gracias a nuestra gestión Y a la disposición del presidente Lógicamente Pero gracias a Dios Hemos cumplido Hacemos el trabajo social Como siempre nos hemos caracterizado Buscando siempre Que haya una mejor calidad de vida Para los municipios A los que nosotros Nos honramos en representar ¡Qué bueno! Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo Es un placer tenerla aquí Y espero que la siga pasando bien Muchísimas gracias, gracias a ustedes Y gracias a los organizadores De este tan gran evento Que preparan para nosotros mismos La gente de Aragacoa Muchísimas gracias Que bueno, disfrute ahí Bueno señores, seguimos Gracias a Microvisión Gracias a Telecontacto Canal 57 Gracias a Canal América Por hacer posible todo esto señores Señores recuerden Café Rubio Café Rubio mucho más amplio Mucho más amplio Un salón para 250 personas Que usted puede hacer bodas, cumpleaños Bautizo, cualquier tipo de actividad Solo en Café Rubio Eso está ahí en Norte Boulevard Vacilo Dame Este evento Este evento que Que sea de paso Sigue marcando historia Esta transmisión Sigue marcando historia Se transmite para la gente Para la gente De nuestro pueblo Para la gente De nuestro pueblo Que está en toda parte del mundo Y para la gente Y para la gente de La Bella Y para la gente de Gima Y para la gente de toda parte La gente de Santiago Así que nosotros les agradecemos bastante El que hayan compartido con nosotros Y que se haya mantenido Ahí Hasta el final Así que estamos agradecidos Y la gente Y la gente El comportamiento Hasta ahora Ha sido bueno Gracias a Dios Claro que sí Bueno nosotros estamos Casi mente despidiendo La transmisión Porque tenemos Microvisión Creo que le conecta Más o menos media hora ya Ok Pero ya la parte telar Ha pasado La gente ha hablado Se ha manifestado Falta una chica por aquí Que no ha hablado Venga Una chica aquí Que no ha hablado Adiós Mira que belleza Una mujer de ley Muy bien Gracias a Dios Un año más Que está compartiendo con nosotros Un año más Déjame entrar para acá Porque domingo Está un poquito Dime ¿A qué manda el saludito? Sí A mi mamá En la colonia Que la quiero mucho Que nos vemos pronto Ya Ahí está bien Muy bien Pues sigue disfrutando ahí Ok Dura Dura Que bien Venga Otra más Ven para acá Venga 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 No importa Ven Esto se te quita No importa Ahora el pasito Tranquila Mira que muñeca Mira que muñeca ¿Cómo es tu nombre? Indira Es que estoy enfermo Dime ¿Qué manda el saludito a ella? ¿No te sale? Estaba un poquito enfermo Bueno Ella dice que está enferma Gracias Rosy Esta por acá Rosy Bueno se armó la fiesta Ahora van a bailar Señores ¿Qué yo hago? Miradlo ahí bailando He pasado disfrutando mi fiesta Nada más no trabajar hoy de rap Hay que disfrutar Claro está bien Disfrutar Y aquí tenemos mucha gente que vienen a saludar Que se han quedado y trabaja Venga Este es para ti Rapi Para ti Este es 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 para mí Y este es para mí Yo soy Ay Yo soy golosa. Mi amor, ¿cuál es tu nombre, mamá? Blanca. ¿De dónde eres? De Carabacoa. Mándalo un saludo a tu gente. A mi mamá, a mi hermano, que lo quiero mucho y lo amo, lo extraño y lo vemos pronto. Espera a verlo pronto. Sí, yo quiero. ¿Y el tuyo, mamá? Ana Pau. ¿De dónde eres? De Carabacoa. Mándalo un saludo a tu gente. A mi esposo y a mi hija, lo extraño y lo amo. Que nada nos podemos llegar allá. Y abrazar. Gracias, mi amor. Aquí tenemos otra joven, otra linda joven de nuestro pueblo. ¿Su nombre? Melina. ¿A quién te saludan allá? A mi tía, Aspasia, y a mi abuela, Luisa, y a todas mis amistades, Wendy, que están allá, seguramente viendo esto. ¿Cómo han pasado hoy? Ay, muy fantásticamente bien. Gracias. Ay, siempre en grande. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, dime, ¿cuál es tu nombre? Alexandra. ¿De dónde eres ella? Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi tía y a la otra tía mía que se decidió a ver la fiesta en TV. Se quedó en el salón arreglando greñas. Un beso a todas, la amo, la quiero. Ok, pues está bien, gracias. Que sigas disfrutando. Ok, gracias. Bueno, continuamos aquí. Gracias a Tik Tok Car Dealer. Viene algo importante. Dímelo. Algo importante por ahí. Viene my mother, o sea, mi mamá, mi prima, mi familia. My family, ya, my family. Dale. Aquí está una mujer que es sumamente importante en nuestra vida. La Mayimba de la familia Mejía. Mami, quiero que tú salude a toda tu gente, a tus hijos, a toda la familia, a los sobrinos, a los nietos. Saludos para Edwin Mejía, mi hijo. Para Jessica y sus hijas, para Zunya, Amy, Amaya, Ali, Davey, que Olperina, Juanita. Saludos para ellas, que estamos aquí gozando. Bueno, espero que ya pronto estén aquí todas. Estén muy aquí. Bueno, eso significa, señores, que para el fan club de allá de la familia. Eso de parte de mi mamá. Aquí está mi prima. Ay, ay. Oye, estas son las entas de Pinar Quemado. Mi gente, mi gente. Hola, mi amor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Oh, se nota lo noto. Oh, por qué bien. El nombre de ella es Altagracita. Saludos. Saludos allá para todos. A todos. Mi querido abuelo, Polo. Mi hermano, Manuel. Y a todos. Una mujer linda. La hija de Charo. La hija de Charo. Aquí está la mamá de los pollitos. La mamá de los pollitos. A Raffi. A Raffi, ya. A Raffi, Raffi. ¿Cómo está mi doña? ¿Cuál es su nombre? Charo. ¿De dónde usted allá? De Pinar Quemado, Jarabacoa. ¿Y a quién le quiere mandar sus saluditos? Perdón. ¿A quién le manda saludos? A mi padre, Teófilo Abreo. A mi hijo, Luis Manuel. Y a mis nietos. Y aquí en Nueva York, a Rodolfo. A Luis. A Rodolfo, a José Alberto, a Adelso y a Álvaro. Y a mi nieto, Ronald. Qué bueno. Siga disfrutando, entonces. Muchísimas gracias. Que viva la gente de Jarabacoa. Que viva. Que viva la gente de Jarabacoa. Bueno, el saludo para la Mech. Gracias a la Mech. Que de microvisión. Por todo el aporte. Gracias también a Michelle. Que ha hecho todo posible también para que la transmisión sea un éxito por. Por microvisión. La verdad, señores, que tenemos que agradecer a todos esos medios que fueron la puente. De que toda la familia de nuestro país pudieran estar en este momento viendo la transmisión. Gracias a tantas personas que dijeron presentes en lo que fue la transmisión, en lo que fue este evento. Y también, de verdad, quiero decirle a ustedes. Que los años que tengo participando, Basilio, en lo que es esta fiesta. Es la única vez que me siento totalmente en mi casa, en mi patio, en mi Jarabacoa. ¿Por qué? Porque es la única vez que puedo ver en Tarima creciendo la gente de Jarabacoa. Hay que valorar a la gente de Jarabacoa, señores. Porque este tiene que ser la plaza número uno para nosotros hacer sentir al pueblo de Jarabacoa. Hay mucho valor en Jarabacoa. Así que tenemos a alguien aquí que quiere mandar un saludo a Jarabacoa. Sí, vamos a mandar un saludo a Jarabacoa. A todas las personas que se porten bien. Que no hagan problemas, que no hagan cosas malas. Que eso es malo, como quieran. Pero yo mando un saludo ya para mi familia. Pero ahora voy para acá. Que también lo ven por televisión. En la bodega a Luis Tineo, al Papa y a Mauricio. Y a mi hija Aileen Plasencia. Que me dijo, si no me saludas tú vas a tener problemas. Pero mi hija, ahí está el saludo. Bueno, ahí está el saludo. Aquí tenemos una persona que quiere mandarle un saludo. Bueno, vamos a ver. Ok, vamos a ver a quién le envía un saludo en Jarabacoa. Un saludo a mi madre, Soyla. A mi hija Andreina. A mi nieto Iverson. Y a toda mi persona querida del barrio Don Bosco y del barrio Medina. Lo quiero mucho. Un beso. Muchísimas gracias por venir aquí y estar con nosotros. Bueno, tenemos que darle las gracias a la gente, ¿verdad? Que han hecho posible esta transmisión. Como es Tip Top Car Dealer, Café Rubio, Doctor Juan Collado. También gracias a Rey 2, Franklin Genao, Enrico Pollo, Estrella Latina. ¿Quién más? Rosy's Beauty Salon en Barrio Shop. Edwin Mejía. El licenciado, el próximo diputado 2020, señores. Va a cambiar Jarabacoa. Se lo aseguro, claro que sí. También gracias a Manitería Jochi con nosotros. Y Rubio Construcción, que quiere que tú le mandes un saludo. Ah, Construcción, yes. Sí, bien. Bueno, gracias a Microvisión, Canal 10 de La Vega. Gracias a Telecontacto. Por apoyarnos. Nelson Díaz en Santiago. Gracias a Caribe TV. Gracias también a este canal que es el que ha hecho todo posible como es Canal América. Canal América. Canal Premium. Sí, Canal Premium, una señal muy buena. Claro que sí, señores. No quiero irme porque tú sabes que cuando uno está en la euforia y la emoción y la gente, a uno se le olvidan cosas. Sí. Vamos a despedir. Pero jamás sin antes yo saludar a los amores de mi vida. Dale para allá. A mis hijos, Brian, a Brandon, a Edward, a sus esposas, a mis nietos, a todos ellos, a Maury, a todos. A la Maca, a todos, un beso, un abrazo que nos están esperando. A nosotros, mis amores, precioso. No nos olvidamos de ustedes. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Elvis, Elvis Cochito, mi hermano. Gracias al equipo. Gracias al equipo técnico. Domingo Miese, Sandy Ramos, Martínez. Venga acá, Martínez. Venga, venga, venga. Joenfi Durán, ven por aquí, Joenfi. Oye, vete tú mismo, vete tú mismo. Martínez, ¿cómo te sentís? Vete tú mismo. Excelentemente bien. Primera vez que vengo a esta fiesta aquí de Jarabacoa y me he sentido, mira. Esto es en vivo, señores, todo se permite. Miren, sin esta persona no se puede hacer posible nada de esto. Claro que no. Claro que no. Mira el equipo ahí. Domingo Miese. Lo que pasa es que él me saca la mitad a veces. ¿Es verdad? Sí, la cámara se le va y sigue mirando a mujeres. ¿Por qué las mujeres lo ponen loco? Agradecido siempre de este gran equipo. Un saludo a mi mamá, a mi papá. Mi mamá ya no estaba, a mi papá. A mi familia, a toda la gente que me quiere allá de La Vega, de Jarabacoa. Esta es una transmisión que tenemos nueve años haciéndola. Ininterrumpidamente, el mismo equipo, la misma gente y definitivamente todo el que viene se la disfruta al igual que nosotros. Hoy se agregó Martínez con nosotros, un hombre bueno. Bueno. Y agradecido de Rafi también, que Dios le dé mucha salud, muchos patrocinadores. Y muchos patrocinadores sobre todo. Ya que sea 10 años más, ¿verdad, Rafi? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a venir a 10 años. Vamos a ver a esto aquí. Bueno, me dice Joven Fidurán, que es el coordinador, que tiene una tanda de saludos de WhatsApp, que si se quedan lo van a matar. Ay, 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 ay. Entonces, con esa tanda de saludos de WhatsApp, entonces nosotros nos vamos a despedir. Gracias, Basilio Adame, gracias, Rosy García. Gracias, Rafi, por la oportunidad. Gracias, Jorge Rodríguez. A Georgie. A Georgie. A Georgie, sí. Canal América, gracias. Entonces, ¿estamos ready? Estamos ready para despedirnos. Ok, tanto de saludos y nos vamos. Quiero que el Todopoderoso siga bendiciendo a ese pueblo y a los alercianos. Que yo lo bendiga a todos. Encantado, bien. Vamos con los saludos. Nos vemos, señora, hasta el próximo año. Con los saludos. Bye. 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 no pude asistir a la fiesta, a nuestra fiesta de los jarabacoenses, aquí en la ciudad de New York, pero desde aquí le mando un saludo a toda mi gente, le deseo feliz navidad y próspero año nuevo, felicidades y que la pasen bien por allá. Un saludo para todos los jarabacoenses. Un saludo ahí para todos nuestros dominicanos, que Dios lo cuide y lo proteja todo y sigan disfrutando de esa fiesta tan hermosa, saludo para los de Jesús, para los Rodríguez, para todos allá en Jarabacoa, Los Santos, toda la familia. Ya sí, Jarabacoa City, quiero aprovechar este momento muy especial para enviarle saludos a mi familia querida, en especial a mi abuela querida Maritza y a mis tíos, el negro Davy y Sabrina, la familia Peralta, lo llevo en alto, presente, pronto por ahí, lo quiero un paquetón y que no se me olvide a mi querida novia, Carla Peralta, los quiero. Un saludo muy especial para la gente de Jarabacoa, Saludo Matilde y sus hermanos, de parte de Cristo, un saludo a mi madre, Ramona Ramírez, Moni, se le tiene mucho cuidado, a toda esa gente por allá, la pasen bien. Un saludo desde aquí para mi nuestra hermanita de Jarabacoa, Esperanza, y arriba la máquina para mi sobrina de Jarabacoa, nos vemos pronto. Un saludo a toda mi gente de Piedra Blanca, El Salto, en especial a la familia Almanzar Tejada, y en Atillo la familia Aracena, deseándole una feliz navidad para todos. Un saludo por aquí en Nueva York. Desde Brooklyn, desde Brooklyn, desde Richmond, ya lo saben, estamos activos aquí, Basilio, dame. Aquí está, Chelín. El hermano de Basilio. El hermano de Basilio, dame, ya lo saben. Trállate. Ya lo saben. Bueno, activos aquí estamos. Estamos compartiendo aquí. ¿Cómo voy a ir comiendo bien contigo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!